No hay que hacerle tricolor, es el alma de mi pueblo, es la fiesta del deporte, el glorioso nacional. Ande buena o ande mala, su parcial es consecuente, porque bien hay uno solo y su fama es inmortal. Desde lejos el recuerdo trae páginas de vida, de victorias imborrables, de emociones iniguales, de la gira por Europa y una tarde de septiembre, cuando los albiceles se vieron quién era el rival. Nacional, sos el decano, el primero y el más grande, el que escribiera la historia del país campeón mundial. Una piña y una cortada, un golazo de escarones, eso es lento grito ronco, es el viejo nacional. No hay pebete de mi barrio que no sueñe en el bolsillo, en tener una de gafos, en jugar en la especial, es que el nombre se ha prendido como abrojo en cada pecho, como un tiro de peruchos y un chiste del mariscal. Por eso el tango que es hombre, que es pueblo como el fútbol, viene hoy con su homenaje a tres sirpes de percal, y otra vez en el estadio, cual banda de palomas, por el aire los pañuelos y varana nacional. Nacional, sos el decano, el primero y el más grande, el que escribiera la historia del país campeón mundial. Una pila y una cortada, un golazo de escarones, eso es llanto grito ronco, es el viejo nacional. Tricolores, tricolores, por su garra y cálida siempre mejores, tus hazañas y tus glorias, van tejiendo la grandeza de tu historia. Por eso el pueblo te alienta, tu marcha siempre a jugar, y a la caída de pañuelos, brota el viento nacional. Tricolores, 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 por su garra y cálida siempre mejores, tus hazañas y tus glorias, van tejiendo la grandeza de tu historia. Soy tricolores, 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 por su garra y cálida siempre mejores, tus hazañas y tus glorias, van tejiendo la grandeza de tu historia. Tricolores, tricolores, por su garra y cálida siempre mejores, tus hazañas y tus glorias, van tejiendo la grandeza de tu historia. Soy tricolores, 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 por su garra y cálida siempre mejores, tus hazañas y tus glorias, van tejiendo la grandeza de tu historia. Tricolores, 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 por su garra y cálida siempre mejores, tus hazañas y tus glorias, van tejiendo la grandeza de tu historia. Tricolores. 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 Gracias por ver el video.